Y ahorita que comentaba aquí, Vere, las tarjetas virtuales, con esas se quitan de bronca. Es una única compra y listo, no les pueden clonar nada. La otra, hay servicios tipo como PayPal, que esos sí, ahí sí incluye una garantía, porque PayPal forza al proveedor a que te responda y te reembolsan, y es así legal. Entonces, con esas dos, tarjetas virtuales y servicios de pago tipo PayPal, con eso se quitan de problemas. Gracias, Roberto. Con Canaco, lo que pensamos que se va a incrementar…